En este video vamos a hablar de temas duros relacionados con el cuerpo humano y la salud Entonces, vienen varios videos muy gráficos Si eres de estomago sensible, te recomiendo que te salgas Los adultos vamos a tener una conversación y te puedes ir a dormir, ¿ok? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Tenemos que hablar de lo que me pasó hace poquito Tenemos que hablar de la conversación que tuve con una persona Que me hizo ver un montón de mugrero Que no creí que fuera tan real y tan cercano a mí Tenemos que hablar de esto Hace como una semana fui con una amiga que se acababa de hacer la operación de los ojos para ver mejor Hay una operación láser que te hacen que como que te limpia el ojo Entonces ya no necesitas usar lentes de contacto o lentes por el resto de tu vida Es una maravilla, te quita el pedo que tengas y ya no tienes que usar lentes de contacto Ya no tienes que usar lentes Lo cual, la gente que usa lentes me va a entender es una chinga estartelos poniendo todos los días Bueno, mi amiga se hizo esta operación para limpiarse los ojos y que ella pudiera ver Bastante, bastante bueno Yo la acompaño a una revisión, le iba a tomar nada más 15 minutos Y cuando ahí está con el doctor llega esta chava asiática como que escribiendo y usando un traductor para hablar con la recepcionista Entonces yo, Jacobo Bilingüe Multicultural, decido acercarme y ofrecer mi ayuda como traductor Y empecé a traducir el pedo, me dicen, ah ok, o sea, quiere que te sientes por 15 minutos Perfecto, ahora tenía una gringa asiática al lado de mí, esperando por los 15 minutos que iba a estar A huevo, iba a tener alguien con quien hablar Entonces le pregunto, oye, hola, ¿de dónde eres? No, pues soy de Nevada ¿Y qué estás haciendo en Monterrey? Me dice, vine a hacerme la operación de los ojos ¿Cómo? O sea, ¿no tienes estas operaciones en Nevada? Sí, pero son muy caras Y yo, ¿cuánto estás pagando aquí? Y me dio una cantidad exorbitante de dinero Y resulta que la operación que ella se iba a hacer, de 200 mil pesos No era la operación que mi amiga se había hecho No era la operación, mi amiga se hizo una operación que cuesta 20 mil pesos Que es para limpiarte los ojos, para que veas mejor No te afecta nada, no te cambia nada, es nada más Ella estaba pagando 200 mil pesos mexicanos Cerca de 11 mil dólares Para cambiarse el color de los ojos ¿Qué? Yo no sabía que en México teníamos esta clase de operaciones Ahora, resulta que a nada de mi casa hay perras operaciones Para cambiarte el color de los ojos Y los gringos están bajando a Monterrey A hacerse estas operaciones Los gringos inseguros La gente insegura La gente que no se quiere como es La gente que se quiere cambiar el color de los ojos Pues baja a México Porque es aparentemente un 100% más barato O sea, aquí cuesta 200 mil pesos En Estados Unidos cuesta 600 mil pesos Mexicanos O sea, aquí cuesta 11 mil dólares En Estados Unidos cuesta de 30 mil a 40 mil dólares Hacerte esta operación Esta operación hay dos tipos Una es, te quitan la melanina de los ojos La melanina es lo que hace que tus ojos sean oscuros La melanina es lo que hace que tu piel sea oscura La melanina te protege del sol Es algo natural que esta especie humana tiene Y mientras más melanina tengas Más protegido vas a estar contra el sol Bastante bueno La gente que tiene ojos oscuros como yo Puede salir en el sol Y no tengo que estar usando lentes oscuros Tanto que la voy a estar sufriendo Porque mis ojos ya están preparados La gente que tiene ojos azules o verdes Son mucho más sensibles No pueden andar por la vida tan bien Y pues tienen que andar usando siempre lentes oscuros Chécalo con tus amigos que tengan ojos claros La otra operación que está igual bastante gacha Es una operación donde está tu ojo Te lo abren Aquí es donde viene un video un poquito gráfico Entonces te digo Si eres de estómago sensible Tranquilo Pero te voy a contar esta operación Que están haciendo en Monterrey Te abren Este es tu ojo Digamos que este es tu ojo Te cortan Meten este papelito doblado Así en tubito Y una vez que lo meten a tu ojo Lo abren Y este papelito doblado Que meten y abren Pues tiene el color Entonces tapa todo tu ojo Menos este tu iris Que es de donde realmente ves Lo que se abre y se cierra Lo negro del ojo Lo negro que todos tenemos en el ojo Pero es de... Madres Esta gente se hace esas operaciones Las cuales son irreversibles O sea no es de A ver quítame el papelito No se puede No se puede A ver ponme medallina otra vez No se puede Una vez que te lo quiten No te lo pueden volver a poner Y esta chava asiática Se iba a cambiar el color de los ojos Por azules ¿Por qué? Ahora vamos a hablar Vamos a hablar un poco de esto Resulta que aparentemente Su negociazo en Monterrey En México Tenemos muy buenos doctores Supongo que eso es algo muy bueno Muchos gringos están bajando A hacerse operaciones Y cosas aquí Porque en Estados Unidos Los precios están culerísimos Y aparentemente Donald Trump Y sus pedos Con el healthcare Pues no están ayudando tampoco Muchos gringos Están bajando a hacerse operaciones Pero yo no sabía Que teníamos esta clase de operaciones Este... Yo estoy de acuerdo Con toda operación Que sea para mejorar Tu calidad de vida Y estoy hablando de... O sea yo me hice La del tabique desviado Yo tenía el tabique desviado Ok Pero... O sea me quiero hacerle Los ojos La de para ver bien Pero hay gente que dice Me voy a hacerle el tabique desviado Y luego están con la nariz Toda operada Hay gente que dice Ay me voy a hacerle La... Limpiarme los ojos Y de repente salen con ojos azules Estoy de acuerdo Con toda operación Que mejore tu calidad de vida Pero Si es una operación estética Y hay gente que me va a decir No es que también Mejora tu autoestima Tu autoestima Mejora tu calidad de vida Y mucha gente Necesita estas operaciones Para tener mejor autoestima Y mejor calidad de vida Bueno ahí tenemos un problema Ahí no necesitabas un bisturí Probablemente necesitabas Mejores padres Mejores amigos Mejores personas A tu alrededor Que no te hicieran sentir inseguro Por como te ves No necesitas un bisturí Para ganar autoestima Jamás Ay es que Mi nariz no me gusta Ay es que Pues me quiero poner bubis Morra que Siempre 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 Voy a estar en contra De las operaciones estéticas Se me hace una estupidez Hablan mucho de ti De tu entorno De tu familia Hablan Hablan millonadas Jacobo es que no entiendes Nunca lo vas a entender No no lo voy a entender Porque me quiero Porque me quiero Y sabes que Es el mensaje que quiero darle A todos ustedes Raza Yo sé que es difícil Es difícil a veces Estar a gusto Con como estamos Pero Tienes que quererte Por quien eres Por como te ves Por como te llamas Por tus raíces Tienes que quererte Wey La humanidad tardó Sabes porque tienes testículos Hombre Tu hombre Sabes porque tienes testículos Porque la humanidad Tarda millones de años Para que tus malditas bolas Estén en la temperatura ambiente De 32 33 No sé cuál es la temperatura ambiente Pero sabes porque tienes bolas Para que estén en la perra Temperatura ambiente Y eso tardó Millones de años De evolución Sabes porque tienes Los ojos negros Millones de años De evolución Para protegerte del sol Porque verga Querrías cambiar algo Que tardó Millones de años En formarse Así como estás Ahorita tú Sabes Se me hace una estupidez Muchas veces la gente Es víctima de la publicidad Muchas veces la gente Es víctima de Pues sí La verdad es que las revistas No ayudan YouTube tampoco ayuda Cuando su pinche YouTube Rewind Son puros niños bonitos Se volvió el club De los niños populares De la escuela Pues mandó a la verga Todo La verdad Y luego tienes a los niños O sea la verdad Seamos honestos Hay niños guapos Que te dicen Sigue tu sueño Sé quién eres No pendejo O sea la gente no te sigue Por lo que dices La gente te sigue Porque estás guapo Sabes hay muchos youtubers Cabrón te siguen Porque estás guapo No porque tus videos Sean buenos No me vengas a decir Cómo vivir mi vida Porque tú no sabes Vivir la tuya Si te vieras diferente No sabrías vivir la tuya Si te vieras de otra forma Yo se los voy a decir Es difícil a veces Querernos por como somos Querernos por quienes somos Pero hay que empezar Intentándolo No es como que este video Te va a cambiar la vida Pero hay que empezar Diciendo ¿Sabes qué güey? Verga te voy a hacer una pregunta Ahorita rapidísimo ¿Puedes ver? ¿Estás viendo este video Con tus ojos? ¿Sí? No mames Están chingoncísimos tus ojos Vale verga el color que sean Sirven Está cabrón Puedes caminar Puedes correr No mames Puedes hacer ejercicio Haz lo que fregados quieras Haz lo que fregados quieras Con tu vida Pero hay que empezar A aceptarnos Porque como somos Es un problema enorme Que tenemos Enorme Entre las mujeres Todavía más Pero no sé A mí me sorprendió Y me dio algo Nada más de ver esta chava Que me dijo Estoy pagando 200 mil varos Para cambiarme el color de los ojos Verga Te hubieras ahorrado 200 mil varos Si probablemente tu entorno No te hubiera dicho Que estabas fea Eso es lo que opinó De este tema en específico Me alargué bastante Pero es un tema Que es muy sensible para mí Es un tema que O sea Me caga Me caga Me caga Cuando alguien Toma una decisión estúpida Como operarse Y luego nadie se ve bien operado Todos te dan cuenta Y todos se dan cuenta Cuando tienes La pinche narita abierta Todos se dan cuenta Que tienes pedos Y no importa Cuántas veces te operes Vale verga Tu autoestima Eres una persona insegura Las personas que se operan No importa cuántas veces se operan La inseguridad No se quita con ningún bisturí Si la autoestima Te podrás sentir mejor Pero si yo te veo en la calle Y te digo gorda Vas a estar llorando en la noche La seguridad es algo Que empieza por dentro Entonces nada más Mata Mata tus demonios Mata tus fantasmas Pero bueno Gracias por escucharme Neta No saben lo mucho que aprecio Lo que más aprecio De YouTube Y de esta cámara Es que es como mi psicólogo Puedo sacar estas cosas Que tengo dentro Que son reales O sea tampoco es como digo Mugrero o mentiras Es verdad Habrá gente que no Este de acuerdo conmigo Pero lo que estoy diciendo Es verdad perro Ni modo Es que no entiendes Es verdad Te callas Pero bueno Vamos a hablar de otras noticias Vamos a hablar de dinero Vamos a hablar de otras cosas Al día que estamos hablando De operaciones de 200 mil pesos Operaciones estúpidas De 200 mil pesos Vamos a hablar de otras cosas Vamos a hablar de R2D2 ¿Se acuerdan de R2D2 de Star Wars? Bueno Lo acaban de vender El original El de las primeras Tres películas originales Lo acaban de vender Por 2.7 millones de dólares ¿Creen que lo vale? Es un pedazo Es como un basurero chiquito ¿Creen que lo vale? No sé Es R2D2 2.7 millones de dólares En una subasta Donde también subastaron De que los lightsabers Y otras cosas No sé si lo vale No sé O sea Supongo que si tengo mucho dinero Estaría bien como Tener como un adorno de Es el R2D2 original Así que en la peda Y ponerle que mi cerveza Arriba del R2D2 original No sé De ahí Tenemos que hablar también De otra cosa Prada Sacó esta estupidez Que es un clip Que vale 185 dólares Un clip Que vale 185 dólares Y es para poner tu dinero No sé si me sobrarían Si me sobraran 185 dólares No sé si lo gastaría En un clip Para poner mi dinero Porque si me sobran 185 dólares Pues estoy usando Mi tarjeta ¿Sabes? Es muy Es medio corriente Y está mal visto Andar por la vida Con mucho efectivo Este en tu bolsa Y más con un clip De dinero Porque como que sacas Un billete Y se caen todos Imagínate en el super Toy idiota No sé No sé La pregunta del día Sería también Comprarías Si tuvieras 185 dólares Extras Comprarías un estúpido clip Para mantener el dinero Que pues ya no tienes Porque ya te lo gastaste En el clip Es la pregunta del día de hoy Una de tantas Espera Y de ahí Nos tenemos que ir Con la última noticia Una bomba Que estalló el día de hoy Y por fin No estamos hablando De terrorismo Estamos hablando De Jumanji Acaba de salir La película El trailer De la película Jumanji 2017 A mucha gente Le molestó Que le llamaran Jumanji Mucha gente Le molestó Que siguieran tocando Este tema Porque es una película Muy querida Por mucha gente Si no has visto La película original De Jumanji Te la recomiendo Bastante Con este actorazo Robbie Williams Que en paz descanse No, no, no Increíble Peliculón Rompió todo Hizo No, para mí Es un peliculón Jamás te cansas De ver esta película Estaba muy bien hecho Y lo chingón De la película Jumanji 1 Era pues que era Un juego de mesa Y todos podíamos Tener un juego de mesa Ahora No sé por qué Se maltripearon No sé cómo va a ir La historia Pero lo que hicieron Es ahora pues Es en un videojuego Y la gente Se mete al videojuego Y cuando se mete Pues se transforma En The Rock Y en Jack Black Y en otras personas No sé Entiendo por qué Lo hacen Hay mucha gente Que jamás Ha visto Jumanji 1 Y jamás la va a ver Y este es como Su primer contacto Con Jumanji Con el mundo de Jumanji Pero también entiendo Por qué la gente se enoja También tenemos que entendernos Que si nos enojamos O sea No es para ti la película Si te estás enojando Por lo que están haciendo Con Jumanji La película no es para ti Es para niños Están agarrando A los actores que más venden The Rock Y Kevin Hart Y Jack Black Y una morra Que está bien chida Porque pues está bien chida Están agarrando A los mejores actores Pero pues eso obviamente Porque pues venden A ver qué es lo que pasa Obviamente la voy a ir a ver Soy súper fan de Jumanji Pero bueno Peliculón Si no lo has visto Te lo tengo que recomendar Te estás perdiendo de mucho ¿Qué más te puedo recomendar El día de hoy? Ya, ya sé que te voy a recomendar Saqué también unas camisas Hace poquito Se acabaron Pero hay gente O sea Les voy a dejar el link abajo Si la quieres ir a comprar Sacamos camisas de Neto Rocks De Tinder Regresaron las de Jacobo Wong Y ya se acabaron Pero Te voy a decir Qué fue lo que pasó Hay gente Sacamos 50 de cada una Y se acabaron así Lo cual agradecemos bastante Pero hay gente Que le pica reservar Y le llega su cosita Para pagar en el 7 Y no lo paga Entonces se cancela la orden Y la camisa pues regresa a la tienda Entonces Hay gente Que nada más reservó Por reservar Lo cual se me hizo un poco tonto Es de que Güey ¿Para qué vas a reservar una camisa Si no la vas a comprar? Deja que alguien más Sí la compre Hay mucha gente que se quedó Con ganas de comprar una camisa Y no pudo Bueno Bueno pues ahorita Hay como 2 o 3 De cada modelo Si te interesa Hay como 2 o 3 De cada modelo En nuestra tienda De Kichink Amigos cool Quieres ir a checar Las camisas están muy muy chidas Se acaban así Y obviamente vamos a ver Qué más podemos hacer Estamos ahorita en contacto Con varios diseñadores Vienen cosas buenas Y aparte Aparte las camisas Las estamos dejando Lo más barato posible Porque yo no quiero Ganar dinero de esto Yo quiero que tu guardarropa Sea cosas Sea ropa hecha en México En Monterrey Por nosotros los amigos cool No nada más merch Sino también camisas chingonas Que te de orgullo usar Entonces Checa la tienda Van a venir cosas muy muy buenas Y se acaban en friega No vamos a volver a sacar Más del mismo modelo Porque queremos que Quien tengas las camisas Pues sean únicas Sean de Jamás te vas a topar a alguien Con la misma camisa que tu Sabes Queremos que tengas diseños únicos En tu guardarropa Entonces Sí La vida Eso sería todo por hoy ¿Qué opinas de todo esto De cambiarte el color de los ojos? Yo pienso que es horrible Ni siquiera quiero discutir Es horrible Pero quiero escuchar sus comentarios Vámonos acá abajo Voy a estar contactando a los mejores Eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver Suscribirse y comentar Un saludo a todos Que estén de lo mejor Y nos vemos en el siguiente video Yo soy el Gowon Y ahora Estás informado Bye Que haganle a mi casa Y hoy aprendí el carbón Que se arme la carnilla Yo soy de nuevo Lón Que haganle a mi casa Y hoy aprendí el carbón Que se arme la carnilla Yo soy